Hola, ¿qué tal? Pues nuevamente estamos en domingo y es momento que revisemos los estrenos de esta semana. En esta ocasión vamos a revisar lo que llega a Netflix del 22 al 29 de junio de 2020. Vamos a arrancar directo con la información y antes de irnos con la información quiero aprovechar para pedirte que te suscribas al canal. La verdad es que hemos ido avanzando, sigo tratando de llegar a los 20 mil suscriptores. Entonces, si a la mitad del camino cuando vaya avanzando el video sientes que la información es interesante y quisieras reganarlos tu suscripción para poder seguir teniendo la información que estamos recabando y vamos compartiendo semana por semana, no solo de Netflix, sino de otras plataformas. Nos encantaría poder llegar pronto a los 20 mil suscriptores, estamos cerca. Y además quería dejar un pequeño espacio para felicitar a los que sean papás. Hoy en México es el Día del Padre, se celebra el Día del Padre. No estoy seguro si es la misma fecha en el resto de Latinoamérica que tenemos algunas personas que ven los videos en otros países diferentes a México. Si es Día del Padre, pues también felicidades. Si no, pues igual déjame en los comentarios para saber un poquito más de cuándo se celebra en otros países. Entonces, vámonos directo como habíamos platicado. El primero de los estrenos que vamos a platicar, pues bueno, es sin duda el más esperado de junio para muchos de nosotros. Sé que puede ser que te gusten diferentes tipos de serie, pero sin duda Dark se ha convertido en una de las mejores series que tiene Netflix. Tiene una trama algo compleja, muy interesante. Es una serie de ciencia ficción. Es, creo, la primer serie original que realizó Netflix en Alemania y ha sido un verdadero éxito. Otra de las cosas, esta es la tercera y temporada final. En la serie se sigue una secuela de las desapariciones de un niño que van a exponer secretos y conexiones ocultas entre cuatro familias que están mezcladas. Y se desentraña una lenta conspiración que incluye viajes en el tiempo y como siempre todas las complicaciones que vienen de realizar viajes en el tiempo. Si es posible cambiar el presente o el pasado, modificar el futuro y todos esos factores que estamos acostumbrados a ver en las series de ciencia ficción que lidian con viajes en el tiempo. Se hizo muy popular sobre todo en estos últimos días porque el día 27 de junio en la serie del 2020 está marcado como el día que se produce un apocalipsis. Con todas las cosas que han estado sucediendo, pues han sido una gran cantidad de memes y cuestiones alrededor de esta fecha. Si no has tenido la oportunidad de verla, tienes oportunidad de ver esta semana las dos temporadas anteriores. Son solamente 16 episodios, me parece, que tendrías que estar viendo para estar listo. No te vas a arrepentir. Es una muy, muy buena serie y está disponible y va a terminar en Netflix. Lo siguiente que tenemos, bueno, vamos a continuar con una película, una película de 2017. Una de las mejores películas desde mi punto de vista que ha hecho DC Comics es la adaptación de cómics hacia película de Wonder Woman. Es una película de acción, va a estar estrenándose este viernes 26 de junio con la participación de Gal Gadot en el papel de Wonder Woman. Había al principio unas dudas sobre la forma física que tenía esta actriz israelí para encarnar a una amazona, pero ha demostrado que ha sido perfecta para este papel. La historia detrás de esta primera película de Wonder Woman es, vamos a conocer a Diana, que es hija de dioses y princesa de las amazones. Nunca había salido de su isla y un día en la primer guerra mundial un piloto americano se estrella en su isla y Diana lo salva. El piloto le cuenta que hay una gran guerra desarrollándose que puede devastar el mundo y Diana decide apoyar en esta guerra y ayudar a los humanos. Esta es una muy buena película, sobre todo para recordarla en lo que seguimos esperando que se logre estrenar la segunda película de Wonder Woman, que es Wonder Woman 1984, que ha sido retrasada por cuestiones de la pandemia. Pero tienes disponible esta primera en Netflix. También vamos a tener una película original de comedia de Netflix que tiene como nombre Eurovision Sound Contest o el concurso de canto de Eurovisión. Es una película de comedia protagonizada por Will Ferrer y Rachel McAdams. Va a estar estrenándose este 26 de junio. La historia de comedia. Vamos a ver la historia de dos aspirantes a músicos que son Lars y Sigrid, que van a recibir la oportunidad de representar a sus países en una de las competencias musicales más importantes, si no es que la más importante del mundo, Eurovisión. Como caso curioso, volvemos a ver a Rachel McAdams en la comedia. Ella no es ajena a la comedia. Recuerden, ha hecho varias comedias románticas y hace muchos años también la vimos en el papel de Regina M. Mean Girls. Pero bueno, va a estar disponible si te gustan las comedias de Will Ferrer, que pueden llegar a ser un poco absurdas en la temática, pero a veces son entretenidas. Va a estar disponible esta película original de Netflix. El siguiente de los estrenos es Nadie sabe que estoy aquí. Es una película que se estrena el 19 de junio. Pero en un principio pensé que la película era americana. Ya investigando un poquito más y viendo el tráiler resulta que esta es una película chilena. La razón de la confusión es que el protagonista es Jorge García. Jorge García, que a lo mejor lo recuerdas por su papel de Hugo en Lost durante varias temporadas, pues ahora interpreta a una estrella del campo juvenil, bueno, o infantil, que sufrió un accidente o una situación bastante embarazosa que lo hizo tratar de recluirse del mundo. Pero a través de la película vamos a ver cómo él conoce a una persona que lo localiza y trata de recuperar su carrera y su vida. Es una película chilena, como decíamos, protagonizada por Jorge García. Va a estar disponible en Netflix. Siguiendo con los estrenos, pues vamos a tener una serie, Juegos Locales. Es una serie de una temporada, una serie documental que se va a estrenar el 26 de junio. Se ve bastante interesante. En esta docu-serie vamos a describirse deportes únicos y peligrosos a lo largo del mundo. Y además de ver estos deportes, vamos a tener la oportunidad de conocer un poquito más sobre las comunidades donde se desarrollan. Por darles un ejemplo, se va a ver información sobre los Highland Games que se llevan a cabo en Escocia, donde se trata de conservar parte de las tradiciones milenarias escocesas. Y así como ese, de otros lados del mundo vamos a ver algunos deportes un tanto extremos y peligrosos, pero totalmente diferentes. Es bastante interesante. Además, los documentales de Netflix normalmente son garantía de buenas producciones. Siguiendo con los estrenos, vamos a hacer una película documental bastante cruda, bastante dura. Tiene como nombre Atleta A. Esta es una película documental que sigue un caso asombroso y bastante duro. Es la historia detrás de los periodistas que sacaron a la luz los abusos de Larry Nassar, quien era el médico del equipo de gimnasia de los Estados Unidos. Un equipo de los más exitosos del mundo, ganadores de más de 38 medallas de oro en competencias olímpicas. Pero eso no fue todo. Detrás de eso hubo toda una red de abusos, secretos, escándalos, coberturas y más de 500 atletas que de alguna manera fueron abusadas o molestadas por Larry Nassar a lo largo de muchos años. Sin duda, va a ser una película documental bastante cruda, bastante dura, pero que vale mucho la pena ver. Y más estrenos que van a estar llegando. Una película que tiene como nombre The Snowman. Es una película que llega el 18 de junio. No sabía de ella. Es una película del 2017, protagonizada por Michael Fassbender. Y en él vamos a ver la historia del detective Harry Hall, quien investiga la desaparición de la madre de un niño. La única pista que tiene es que su bufanda apareció colgada en un muñeco de nieve. Esta película, además de contar con Michael Fassbender, cuenta con la actriz Rebecca Ferguson, que la has visto en otros papeles como los de Misión Imposible. La película se ve interesante. Es una película, me parece que es noruega la película, o se desarrolla en Noruega. Y vale la pena darle una oportunidad. También, siguiendo con lo que va a estar llegando, Manjares Divinos. Va a ser una serie diferente sobre comida. Si te gustan los realities de comida, su primera temporada va a estar llegando este 24 de junio. ¿Cuál es la premisa? Bueno, en este concurso vamos a ver a chefs atrevidos que reinventan platos clásicos y crean banquetes para atentar a los dioses de la comida. Si te gustan los realities, si te gustan sobre todo los realities de comida, pues a lo mejor le puedes dar una oportunidad a uno más de los realities que está trayendo Netflix. ¿Y qué más vamos a tener esta semana? Esta semana vamos a tener también el estreno de una película, una película basada en hechos de la vida real que tiene como nombre Victoria y Abdul, protagonizada por Julie Dench en el papel de la reina Victoria. Se va a estrenar el 23 de junio. Ahí vamos a ver la historia entre Abdul y la reina. Abdul es un joven indio que se va a desempeñar como secretario de la reina. Y en apenas unos meses la va a lograr convertirse en uno de los personajes más influyentes en la vida de la reina Victoria. Obviamente esta relación tan cercana va a causar mucha molestia dentro de la casa real británica. Se ve bastante interesante, sobre todo considerando que el periodo victoriano ha sido uno de los periodos más importantes en la vida de Inglaterra. Si te gustan las películas clásicas inspiradas en la vida real, esta película seguramente será para ti. Y antes de que avancemos, te pido tu apoyo. Déjame tus comentarios, me han servido mucho. Hemos ido tratando de mejorar los videos con los comentarios. Aprovecho un comentario que ha sido recurrente sobre por qué no utilizamos trailers de las películas y las series. La realidad es que ha sido cada vez más complejo. A medida que los pongo empiezan a aparecer los copyright claims o los avisos de que se está utilizando videos de otras personas. Entonces lo ha hecho un poco complicado. Lamento no poder tener los trailers disponibles. Pero seguimos trayendo de la información que esperamos que sea importante e interesante. Y ya sabes, déjame por favor el comentario. Trato de leerlos todos y responderlos en la medida de lo posible. Para continuar Amar y Vivir va a ser una serie, otra serie latinoamericana. Para los que a veces reclamaban que no todas las series y no todos los contenidos son de México, efectivamente. Esta es una serie colombiana que va a llegar con su primera temporada a partir de este junio. La próxima semana en un par de días. Creo que la fecha está mal. No es 16 de junio. Es 26 de junio. Y vamos a ver la historia de un chico pobre de una zona rural de Bogotá. Que sale en busca de su hermana y se enamora de una aspirante a cantante. Pero lamentablemente se va a ver inmiscuido en el mundo del crimen organizado. Es una serie que tiene por ahí toques musicales. También se ve un poquito como novela. Parecido a algunas de las series mexicanas que ha estado realizando en Netflix. Si te gustan este tipo de series, pues bueno, va a estar disponible la próxima semana. Para continuar, vamos a tener estrenado una película de terror. Es una película hindú que tiene como nombre Bubul. Espero que la haya pronunciado bien. Se va a estar estrenando este 20 de junio. Y tras haber vivido en un matrimonio arreglado, una mujer enigmática con un pasado doloroso se va a enfocar en su hogar. Mientras una plaga de crímenes sobrenaturales van a azotar a su aldea. Es una película que el tráiler la muestra con toques fantásticos. Un poco de terror. Si te gustan las películas hindúes, bueno, esta película va a estar disponible esta semana en Netflix. Trotamundos. Trotamundos se trata de un estreno de una serie con una primera temporada que va a estar disponible en Netflix. Se ve bastante interesante. El nombre en inglés le pusieron Together, pero como si fuera dos juntos. Y vamos a ver un pequeño reality con la historia de dos astros coreanos. Lee Seung-ji y Jasper Liu, uno coreano, otro taiwanés, que van a entablar una estrecha amistad en este viaje que les va a permitir conocer a sus fans y un poco más sobre sus diferentes culturas. Tratar de romper las barreras del lenguaje y entablar una muy buena amistad. Se ve bastante interesante, sobre todo para todos aquellos que les gustan las series, las películas coreanas o asiáticas en general. Bueno, podremos ver la próxima semana qué tal está esta serie. El penúltimo de los estrenos vamos a tener un stand-up de comedia, Eric Andre, Legalicen Todos, va a estar llegando este 23 de junio. Uno más de los stand-ups de comedia que tenemos en Netflix, donde vamos a ver al comediante Eric Andre, que va a subir al escenario de Nuevo Orleans y va a abordar diversos temas. Yo estaba viendo el tráiler. El tráiler no me pareció tan entretenido como otros especiales de stand-up que tiene Netflix, pero aún así va a estar disponible esta semana si quieres darle una mirada. También, ahora, finalmente, lo que tenemos, el último de los estrenos va a ser The Royal Hibicus Hotel. Es una película de romance que se va a estrenar el 22 de junio. Vamos a ver la historia de una chef que regresa de Londres al hotel de su familia en Nigeria para tratar de mejorar el menú y el restaurante del lugar. Pero la desolución va a llegar cuando se entera que sus padres quieren vender este hotel a la persona que ella ama. Este es el último de los estrenos de la semana. También esta semana vamos a tener un episodio de estreno de la serie coreana Está Bien, No Estar Bien. Ya lo habíamos mencionado como estreno la semana pasada. Está llegando un episodio cada semana. Y, pues, bueno, con este episodio se sigue contemplando, se sigue avanzando en esta historia. Pues esto es todo lo que va a estar llegando esta semana a Netflix. Esperamos contar con tu apoyo, verte la siguiente semana. Esperemos que la información te sirva y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!